Soy Beto Ramirez para Genius, soy jefe de soporte técnico y les quiero mostrar esta vez un super twitter, quiero platicarles por qué le llamamos super twitter, esta vez es un G Pro T01, es un twitter que tiene una forma un poco diferente, es un twitter de 1.5 pulgadas de bobina y que tiene diferencia con un twitter normal, bueno una, su estructura, normalmente nosotros metemos un twitter por medio que es lo que nosotros recomendamos para Open Show, en este caso si tienes poco espacio puedes utilizar este super twitter y ya podrías utilizar un twitter por cada 3 medios aproximadamente, es todavía un poco más sensible que un twitter normal, son 108 decibeles un metro y tiene la característica que puede bajar mucho su frecuencia, puede empezar a trabajar desde 3000 kHz, entonces que significa que es muy compatible con un driver fenólico, el driver fenólico no tiene para subir tanto su frecuencia como uno de titanio, entonces es una buena combinación para ahorrar espacio porque también el driver fenólico normalmente es un poco más pequeño, esta es la recomendación que les hago para los muchachos que tienen poco espacio y que necesitan bastante potencia en un twitter, bueno puedo meter un super twitter que soporta más potencia, es más sensible y baja más su frecuencia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.